Hola amigos, bienvenidos a Ultimate Kung Fu. En el video de hoy queremos mostrar técnicas de endurecimiento, ejercicios tradicionales de Kung Fu, para el endurecimiento de huesos, de antebrazos, para los bloqueos, de tibia, y son ejercicios tradicionales que se hacen por parejas. Y bueno, ahora haremos una muestra práctica de cómo son. Son tres ejercicios. ¿Ok? ¡Vamos allá! Ok, en el primer ejercicio, ¿vale? Es el más básico. Haremos, digamos, endurecimiento de antebrazos, ¿vale? Pero solo lo haremos en un ejercicio, ¿ok? Tiraremos así, tiramos cintura, ¿vale? Bajaremos la posición y iremos final, ¿ok? Golpeando los antebrazos, ¿vale? Si lo hacemos con las palmas abiertas, ¿vale? Será la tensión más libre, ¿vale? Para el principiante. Si cerramos el puño, el golpe será más duro, ¿vale? Porque los antebrazos se endurecerán y se tensarán mucho más. ¿Ok? Ok. Ok. El segundo ejercicio es un ejercicio compuesto, ¿vale? Son tres movimientos. ¿Ok? También es para fortalecer el antebrazo. Ok. El tercer ejercicio será un ejercicio de endurecimiento de tibias, ¿vale? Es importante en el fútbol, en las cartas marciales, tener las tibias, piérdulas, ¿vale? Para poder pegar low kicks, patadas bajas, como todo tipo de pesados, ¿vale? Entonces, consiste en ir golpeando las tibias, ¿vale? Hasta ir durmiendo los negros, ¿vale? Como se diría, ¿vale? Entonces, de golpear, nos saltan como una especie de callos, como se le llama, es lo que hace que luego nuestras tibias sean insensibles al dolor, ¿vale? Esto es un ejercicio que es muy doloroso, ¿vale? Pero es muy importante para el tema del endurecimiento. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, chicos. Pues este ha sido el tutorial de hoy, ¿vale? Dedicado a técnicas de endurecimiento, ¿vale? Son ejercicios básicos por pareja, con el orden del endurecimiento. Y, bueno, espero que os haya gustado, que os sea de mucha ayuda. Y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Un saludo!